Bueno, ya el último mini podcast, se acabaron los Juegos Olímpicos. Marco Verde, Nuria, Diosdardo fueron los abanderados de la delegación mexicana en la clasura de los Juegos Olímpicos y ya se concluyó. Así es, ya se han terminado todas estas actividades olímpicas. Bueno, destacar que Estados Unidos se llevó la mayoría de medallas y pues quedaron en primer lugar en el medallero, sin embargo, México lamentablemente quedó en el lugar número 65. Pues a destacar, ¿no? Que lo mejor fue lo del tirador turco, también hubo polémicas como lo de Imane Kelliff, pero ya habíamos dicho que pues es una mujer. Y también a destacar lo que pasó con los atletas mexicanos, los de la delegación, por ejemplo, la medalla de plata de Prisca Huiti, Marco Verde, cómo destacó Osmar Olvera, cómo se destacó también por un momento las de gimnasia artística, también las de natación artística, también destacar a Alejandra Valencia y a Emilio Hernández. Bueno, también hay que decir que el Break It Dance fue su debut y despedida y todo indica que ya no estará en Los Ángeles 2028 como una competición, sin embargo regresará al béisbol, también estarán deportes como el flaxbol, que es como parecido al fútbol americano, el cricket, la cross, el squash, donde se usa una raqueta y pelota de goma en una pista rectangular, pero bueno. Lamentablemente, como se había mencionado, México no figuró en las medallas de oro, pero sí en plata con Prisca Huiti en judo, Osmar Olvera en clavados y Juan Celaya en clavados y Marco Verde en boxeo, y en el bronce Osmar Olvera en clavados, Alejandra Valencia, Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz en tiro con arco, y como les dije, Estados Unidos logró destacar en el medallero, al igual que en segundo lugar quedó China, los dos tienen las mismas cantidades en medallas, con 40 en este certamen, tercer lugar Japón, 4 Australia y 5 Francia. La verdad, pues fue bueno y sobre todo asombroso haber cubierto Juegos Olímpicos, son mis segundos, espero que pueda cubrir primeramente, si la vida me permite, Dios principalmente, cubrir este Los Ángeles 2028, y de una manera mejor, sobre todo que crezca yo más profesionalmente, y agradecido por haber cubierto los Juegos Olímpicos, y esto es lo que me dejó estos Juegos Olímpicos de Paris 2024. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que les gustó estos podcasts que hicimos semanales, chicos? Compártanme su opinión, suscríbanse por favor. Muchas gracias, soy Daniel Velázquez, el oso, muchas gracias.